Cuando decidimos cuidar nuestra alimentación, tenemos un pequeño problema a la hora de alternar. Da igual que sea a la hora del vermouth, que a medianoche. ¿Qué tomamos? Pues es un dilema, Yolanda. Seguro que nos ha pasado a todos, vamos. Desde luego, fíjate, por cierto, hoy vienes especialmente guapa, no sé si te vas de cena esta noche. No, ya me gustaría, pero bueno. Te lo iba a decir porque digo, si te vas a tomar algo ahora, si te fuese a tomar algo ahora, ¿qué te pedirías? Tú que llevas una vida saludable y demás. Pues es complicado. Siempre me han dicho que si tomo alcohol, que lo tomes sin azúcar. Que el gin tonic mejor que el ron, por ejemplo, porque lleva menos azúcar, pero poco más. Bueno, vamos a empezar un poco más suave porque a la hora de salir a tomar algo también podemos cuidar nuestra nutrición y nuestra alimentación. Pero antes de llegar al gin tonic, vamos a empezar a primera hora de la mañana. ¿Qué sería más recomendable, el té o el café? Bueno, pues son dos opciones que tenemos ahí. Cada uno tiene sus propiedades, pero ¿podemos abusar? ¿Es mejor no tomarlo? Vamos a ver. El agua es la bebida más hidratante. En cualquier caso, hay otras opciones que pueden ser buenas. El café se ha demostrado también que tiene ciertos beneficios para la salud. Y el té exactamente igual. Son sustancias antioxidantes, son sustancias ligeramente estimulantes y por lo tanto, como sistema de hidratación, pueden venir muy bien. Pero hay que tener cuidado si usted pertenece a ese grupo de población sensible a la cafeína. Son personas que efectivamente notan esos efectos secundarios de la cafeína y la teína con más intensidad. Son insomnio, irritabilidad, ansiedad, cierto nerviosismo, aceleración del curso. Y es que en este tema parece que la clave está en la cantidad. Hay estudios ya que nos han dicho que la enfermedad cardiovascular, que sí que asociábamos antes a la cafeína y a la teína, solamente ocurren cuando las dosis son muy altas. En dosis de menos de dos, tres tazas, cuatro tazas de café o dos o tres cés diarios, no tienen ninguna repercusión en principio cardiovascular y menos todavía en personas no sensibles. Un estudio de Harvard sitúa la cantidad adecuada de cafés al día en tres. Yo uno. ¿Y ya está? Y ya está. ¿Por debajo de la media? Por debajo de la media, sí. La gente se toma mal. Sí, es que mucho café tampoco es bueno. Ninguno, no me gusta el café. Cinco. ¿Cinco café? Sí. ¿Y cómo terminas? ¿Terminarás bailando? No, que va, tranquilo, de lo mejor. Oye, ¿por qué tomas tanto café? No sé, es como una adicción. Muy pocos, uno o dos. Durante el curso escolar me ayudan mucho a estudiar y eso. ¿Y cuántos te tomas? En el periodo escolar, dos o tres. Pero en verano, uno por la mañana y así tengo energía todo el día. Bueno, Yolanda, tú y yo no llegamos a ninguna conclusión sobre qué es más sano, si lo uno o lo otro. Mejor le preguntamos a Ignacio Lillo, que nos está esperando ya al otro lado del teléfono, que es nutricionista y que me imagino que estará muy acostumbrado a que le pregunten esto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad es que es una de las preguntas más frecuentes. ¿Qué puedo tomar que sea sano en un bar, en una terraza? Agua, café, té, infusión, agua con gas, son las respuestas que serían como bebidas más saludables. Y por supuesto, sin azúcar. Mejor el café o el té. Ignacio, ¿qué opinas tú? Depende. Sí que es verdad que el té tiene más propiedades, más antioxidantes, catequinas. Lo bueno que tiene, aunque sea una trimetilsantina, igual que el café, es que la teína tiene una subida más tenue y se mantiene más en el tiempo. Con lo cual, no pega esa subida que pega la cafeína y luego esa bajada que te sientes enseguida fatigado y que necesitas otro café. Pero sí que es verdad que el café, cada vez hay más estudios en los que un café de calidad, ojo, que no sea torrefacto y que sea mezcla. Tiene que ser tueste natural. Esto es muy importante para que no haya posibles compuestos de ese tueste o que se hayan quemado y que sea posiblemente cancerígenos. El café también tiene cada vez más evidencia de que tiene propiedades buenas, tiene antioxidantes y, como ha explicado antes el médico, es vasodilatador y que puede ser incluso cardioprotector. Bueno, Ignacio, muy brevemente, pero bueno, vamos a darnos alguna alternativa más, porque claro, el agua está muy bien, pero ¿algo más podemos tomar que sea sano? Sí, bueno, como he dicho, aparte del café, el té, el agua con gas, está muy buena, con rodajas de limón o de naranja. Hay otras bebidas más modernas, por ejemplo, la con mucha, que también es un té fermentado con unas burbujitas muy pequeñas de ese propio gas endógeno de la fermentación y que puede tener, macerarse con distintas plantas para que coja sabores que nos gusten, como por ejemplo hierbabuena o jengibre o limón o frutos rojos. Entonces, estas bebidas sí que son saludables y siempre es muchísimo mejor que no bebidas energéticas que llevan muchísimo azúcar y muchísima cafeína, que están, por desgracia, muy de moda y que muchas comunidades autónomas están legislando para que los veneradores de edad no puedan consumirlas, porque son un auténtico problema. Bueno, sabiendo que tienen muchísimo azúcar, damos por supuesto que no pedimos refrescos, vamos a ponernos en modo saludable, pero ¿qué pasa con los zumos, tanto los naturales como los comprados? Bueno, aquí los zumos nunca son, esto la gente también está equivocada, los zumos nunca son recomendables, siempre sería muchísimo mejor comer la fruta al natural, masticada. Yo me puedo comer una naranja y esa naranja me va a costar masticarla, mis sentidos de saciedad van a funcionar perfectamente y la subida de azúcar va a ser muy lenta, porque la papilla que yo he comido y he masticado en el estómago va a tener una digestión lenta, un vaciado gástrico lento, que es lo que se busca. Aparte que voy a tomar todos esos antioxidantes, que no solamente el zumo de naranja y la vitamina C, sino que son todos esos antioxidantes que están en la matriz de la fibra y con el zumo se desperdician. Sin embargo, si en lugar de una naranja yo me hago un zumo de naranja, he metido tres o cuatro naranjas y aunque sea un zumo casero, me va a pegar un subidón de azúcar muy parecido al de un refresco azucarado, que sí que me va a aportar solo un poquito más de vitamina C que un refresco azucarado de lata, pero que va a ser igual de nocivo para el tema de prevenir diabetes, obesidad, grasa visceral, que es la mala la que se pone en el abdominal. Ignacio, pues tomamos nota de todo. Muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, Yoli, yo te voy a poner otra bebida más encima de la mesa, que son las leches vegetales. Las leches vegetales, bueno, los caldos ahora en invierno también están muy bien, que no lo ha comentado Ignacio, pero las leches vegetales, claro, lo que hacemos con ellas a la hora de tomarnos un café o de no tomar la leche, que es uno de los alimentos que más intolerancia produce junto con el gluten, pues tenemos todas esas alternativas vegetales que son buenas, son malas, algunas, ¿cuáles son mejores, cuáles son peores? Atención a las bebidas vegetales porque según los expertos y la OCU, llevarían más agua y azúcar de lo que pensamos. ¿Qué solemos consumir los aragoneses? ¿Leche habitual de vaca o estas bebidas vegetales? Y en caso de hablar de ellas, ¿cuál sería la que mejor nota sacaría? De soja, avena, almendra... Demasiadas leches, demasiadas mezclas. Veganos, intolerantes a la lactosa... Vaya, cada vez me siento peor, yo creo que es la lactosa. El consumo de bebidas no animales que sustituyen a la leche se está poniendo de moda. Las bebidas vegetales en general, tanto de avena, arroz, almendra, soja, pues son bebidas que nacieron como parimiento de la leche, pero no son leche, no tienen la calidad nutricional que tiene la leche. Las leches vegetales se han hecho cada vez más populares en nuestro país. La de almendras me parece que sabe bastante bien, es bastante nutritiva. ¿Te fijas en la etiqueta cuánta avena llevan? Sí, a ver si tienen más del 80%. Generalmente es un alimento vegetal disuelto en agua, con un aspecto similar a la leche de vaca, pero no se consideran lácteos. Más que bebidas vegetales, es agua con un poquito de los distintos componentes, soja, cereales... Algunos estudios aseguran que estas bebidas son prácticamente agua y que su composición no es tan saludable como pensamos. Los componentes que llevan a parte del agua, si vemos las etiquetas, es un 90%, pero es que hay en algunos casos, por lo tanto, en las almendras, que únicamente el contenido de almendras es un 2%. Entre estas leches vegetales, los nutricionistas se decantan por la soja como la más óptima a nivel nutricional. Pero recuerden siempre revisar sus ingredientes y, sobre todo, el nivel de azúcar. En la tabla nutricional, por cada 100 mililitros, fijarnos qué porcentaje lleva de azúcar. Porque si lleva más de un 5 o un 6%, ya es mucho azúcar para el producto. Ya saben, para gustos los colores y, en el caso de la leche, los sabores.